Trabajo en un centro de acción familiar en el CAF Bartolomé Mitres, venimos haciendo muchas capacitaciones. Soy del centro de acción familiar número 6. La importancia que tuvo para mí en capacitarme poniendo también esto de la pandemia de por medio, la verdad que fue como una manera de sobrellevar esto de no poder tener otras actividades y podernos fortalecer más desde lo digital. Estaba bueno conectarse con algo que diera con el futuro, con el proyecto, con la vida, con el seguir pensando en las infancias, en los recursos, que además nos considera no solo en nuestra dimensión profesional, sino también en nuestra dimensión de sujetos de aprendizaje. Entonces, bueno, todo eso que hace que uno siga perfeccionando sus habilidades académicas. Si nosotros estamos capacitándonos de una manera digital, tenemos que entender también que el juego y la experiencia, digamos, de la lúdica, hay un aprendizaje ahí. Entonces, podernos enfocar en eso y poder ver otros modos de aprendizaje, como son nuevos escenarios. Y todo eso hace a la inclusión, ¿sí? A que uno, con más o menos herramientas, pueda encontrar su lugar. Somos un puente, por así decir, que se llena de información y de herramientas y de contenidos para poderlos replicar. Al replicar en las infancias, hace que también llegue a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!